Hubo un comentario muy bonito, pero también que me conmovió y me cuestionó. De una persona que estos días escribía, ¿por qué muere mi hija y no yo? ¿Por qué muere mi hijo tan joven y yo tan enfermo? Es decir, cosas que voy leyendo y que hoy quiero invitar a que escriban, que nos cuenten cómo se han sentido, que también podamos compartir esos comentarios. Y yo creo que el dolor de una madre, de un padre, al ver morir a un hijo, quizá no tiene una forma de explicar. Y yo creo que es doloroso. Yo leo estos comentarios de esa mamá, seguramente, de un papá, y me pregunto también hoy cómo poder aliviar ese dolor. Pero también hoy recuerdo a María, a la Santísima Virgen María. Y pienso en esas mamás y en esos papás que morirán diario sus hijos. Y en un país como Colombia, como muchos países del mundo, donde hay tanta violencia, mamás que tienen que enterrar tres, cuatro hijos, es duro, hermanos, es muy duro. Y es algo que no es ajeno a nosotros, que no es ajeno a una realidad que está muy cerquita de cada uno. Quienes hemos tenido la oportunidad de ver morir un hijo, de una mamá, perdón, ver morir a su hijo, nos genera particularmente cuando mataron a mi mejor amigo hace muchos años por robarlo. Y yo veía a su mamá y su mamá me decía, Luis Enrique, es que mataron a mi angelito. Cuando yo sabía que Diego, mi amigo, era excelente amigo, gran hijo, excelente esposo, yo no tenía una respuesta en ese momento. Pero a lo largo de mi vida como religioso, el Señor me ha dado una gran respuesta. Mira a Jesús y todo se hará bien. Y recuerdo ese texto del Evangelio que una mujer viuda iba a enterrar a su único hijo y Jesús en el camino se da cuenta y se lo resucita. Miren, hermanos, como les dije el primer día, porque nos dijeron que la muerte nos arrancó, que la muerte nos quitó a ese hijo. No. Que Dios se lo llevó porque Dios lo necesitaba a su lado. No, eso no es. Y perdonen que sea así, porque es que eso es un consuelo innecesario. Es que el niño, Dios se llevó al niño por el jardín del cielo. No, 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 eso no es así. La muerte de esos hijos, mamás, papás, es tener ustedes el privilegio de tener un ángel en el cielo, de saber que ellos no murieron. Muere su cuerpo, pero insisto, quedó su sonrisa, su esencia, su amor, su cariño. Yo no les puedo decir una respuesta humana, no la hay. Porque ni la ciencia, ni la tecnología, ni la técnica, con lo avanzada que está, ha podido dar una respuesta sobre la muerte. Y no la va a dar, porque no la hay. Pero la fe sí. La fe, les dice a ustedes, están resucitados. Y eso es lo creyó la Santísima Virgen María, porque junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, y María la Magdalena. Y María siguió, porque María no la ve maldiciendo, renegando, es que estos me mataron a mi hijo, estos malditos. No. Uno ve a María comprendiendo el misterio de Jesús, comprendiendo la resurrección, comprendiendo que Jesús, su hijo, al que recibió en sus brazos en el pesebre y al que recibió muerto en la cruz, está en Dios, está en su corazón y ellos viven ahí, allí es su nueva morada, ese es el lugar de la esperanza. Por eso, yo no tengo para decirle por qué, pero sí para qué. Para que ustedes se den cuenta, papá y mamá, que ustedes pueden ser fuertes, que ustedes van a ayudar a muchas personas, que ustedes se van a levantar de ese dolor como se levantó María y a seguir adelante, y a seguir amando, y a seguir luchando, y seguramente tendrás otros hijos a quienes amar, y seguramente si no tienes otros hijos, tienes un esposo al que cuidar. Miren, hermanos, es doloroso, lo sé, es triste, lo sé, lo sé, porque he visto mamás llorar por sus niños en muchas exequias, pero yo les digo, ustedes son muy fuertes, ustedes son muy valientes, ustedes son papás y mamás, perdónenme esta expresión, son berracos, ¿por qué? Porque como María se ha sostenido en la fe, y esa fe les asegura que ellos, sus hijos, están resucitados, y ese es el premio, ese es el regalo, eso es lo más hermoso que Dios nos ha prometido. Dios, que tanto amó a su hijo, nos lo dio vivo, ¿cómo se lo devolvimos? Crucificado. Pero ahí no terminó la historia, porque Él resucitó, ¿para qué? Para darnos vida. Tu hijo o tu hija, que está en Dios, qué rico, están resucitados, son su mayor bendición, son su mayor fuerza, y la mayor certeza de que siempre, 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 estarán en sus vidas. Ánimo pues, a suscribirse al buen Dios, dar clic en la campanita para que reciban las notificaciones de que ya vamos a empezar, que mañana ya nos vamos a volver a encontrar para una nueva experiencia, nuevas preguntas, y nuevas oportunidades. Invita y comparte. Recuerda, en YouTube, el buen Dios. Desde aquí, desde nuestra parroquia, el Señor de las Misericordias en Marrique Central, un abrazo para todos. Dios los bendiga, y seguimos caminando en este mes de noviembre, hablando de este tema tan importante como de la muerte. Hasta luego. ¡Gracias!